Estamos viendo la posibilidad de poder tener un espacio de opinión, por lo menos de traer algunos referentes a nivel provincial o nacional, a lo mejor de traer a la discusión el tema educativo, porque sin duda creo que hay que discutirlo. Más allá de que una cuestión hoy, si presupuestariamente están en condiciones o no, hablo de todos los sistemas, no solamente la universidad. Creo que el tema es discutir qué tipo de educación estamos pretendiendo, pensando también en una situación que tiene que ver con las salidas laborales a futuro, con las posibilidades laborales en estos contextos tecnológicos que también se avecinan y que nos van llevando. Entonces creo que hay que discutir un poco el tema educativo. Y la educación fundamental como aspecto que tenga que ver con la formación, no solo desde lo social o político, tiene que ver con el tema del desarrollo tecnológico, sin conocimiento, uno no tiene tecnología, sin tecnología no tiene ingresos, no tiene recursos económicos en un país, entonces es una cosa con la otra. Pero comienza todo desde el conocimiento. Entonces, si vamos a seguir trabajando en proceso educativo, si vamos a garantizar la educación como derecho desde el Estado, en todo el territorio nacional, me parece que es fundamental. Y cómo llevarla adelante, bueno, tiene que ver con las estrategias, con las herramientas que se utilicen, y eso creo que es importante ver qué es lo que tiene pensado, en todo caso, cada lineamiento o cada propuesta política que se presenta en el país.